No, gracias a ustedes. Mil gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Jorge Castillo, estoy acompañado de Rafael Mendoza y Roberto. Sí, Roberto Castillo. Roberto Castillo. Es raro, estás en casa de Castillo. Sí. Bueno, es una oportunidad muy grata para Ica tener a alguien que se dedica al manga, a la historieta japonesa, y poder venir a presentarnos esta obra suya. Entiendo que es tu primera obra, tu ópera prima, y que no es usual en Ica que tengamos una, digamos, nutrida participación de historietistas, de novela gráfica. Hace unos días estuvo Miguel Det presentando un libro muy interesante sobre Lima. Sobre Lima estuvo dialogando con nosotros en una presentación muy interesante. Este martes tenemos la presentación de Mario Molinas, el caricaturista conocido de Caretas, de Guardia Pública, que también viene a presentar una novela gráfica. Y ahora tenemos el caso de Roberto Castillo, que ha venido a traernos este mando. Vamos a ponernos acá para exhibirlos un poco, para que vean de lo que se trata. Y bien, ya entrando un poco al tema del libro, me gustaría mencionar este género, este género manga, que es tan característico en la juventud, sobre todo en los adolescentes. Aquí en Ica tenemos bastante una generación grande de otakus que compra bastante historieta japonesa, que compra bastante manga, cómic también. Entonces, yo creo que este libro, este libro editado, va a tener una acogida acá. Merecería, creo que tuviera una afición más juvenil, ¿no? Porque son los chicos precisamente los que yo me he venido dando cuenta. Porque incluso también he visto que tienen un cine club donde hacen proyecciones de animes y de mangas. Entonces, me parece que todo ese mercado está como, o puede estar bien representado en este libro. Que tiene esa visión, por lo que he podido revisar, que es una aventura juvenil de personajes con superpoderes. Que tiene esa mirada que mezcla un poco la aventura con cierto toque, me parece medio seductor, romántico, que tiene también la novela juvenil, y también con estos giros de acción y aventura, ¿no? Así que yo, en ese sentido, pienso que va a ser muy interesante que además Roberto ponga estos libros en algunas tiendas que tienen aquí los otakus, porque siento que puede llegar a un mercado bastante interesante. Gracias. Y bueno, aquí se ha dividido de cierta manera por estilo, más no por el lenguaje, porque sigue siendo el mismo sistema, lo que es el cómic clásico, ¿no? Y lo que es el manga, que al final es el mismo, es el mismo codio, pero no es el mismo codio. El manga se desarrolla en Japón, ¿no? Y tiene ese estilo muy tradicional, japonés, ¿no? Con muchas materias, o sea, fortales, me puedo decir, pero siempre sigue el mismo codio. Y lo interesante es que como ha tenido tantas regadas en nuestro país, en América en general, hay grandes artistas como Roberto, que han desarrollado ese estilo muy, bastante, y han tocado sus temas, y han adaptado el manga justamente a temas peruanos. Claro. Entonces, es una situación bastante interesante, porque ya tenemos ahora, en Japón, al artista de manga, se le tiene muy respetado, y se le denomina mangaka, es como si fuera un maestro, un maestro en historieta, ¿no? Entonces, aquí tenemos presente un mangaka peruano, peruano. Y, definitivamente, porque ha ganado un concurso, un concurso muy, muy, muy importante, de un estudio japonés, el estilo Iseki, ¿no? Ha ganado el primer lugar, entonces su estilo es bastante, bastante, este, muy, ¿no? Si un estudio japonés ha aceptado, ha aceptado, ha aceptado el primer lugar, es porque su calidad es muy, muy reconocida. Los japoneses son bien, bien celosos con su estilo, con su estilo, con su estilo, ¿no? Entonces, tenemos ahora, pues tenemos aquí una obra de Roberto, que, definitivamente, despliega bastante cantidad, ¿no? Bueno, yo no quiero hablar con el juro, no va a decir eso, ya te toca a ti, pero se le doy la palabra. Muchísimas gracias. Ante todo, muy buenas noches a los presentes, muy buenas gracias a las tres panelistas. Para mí es un honor estar aquí, mi nombre es Roberto Castillo Samudio, es Roberto Castillo Samudio, y la abreviación de las tres palabras es ROCAS, ese es mi nombre artístico. Y sí, definitivamente, pues, para mí es un honor estar, es exageradamente un honor para mí estar aquí presente en ICA, con mi publicación, porque hace cinco años atrás, seis años atrás, uno recién empezaba con los primeros bocetos, uno empezaba a soñar haciendo las historias, y ahora, o sea, el presente es muy importante, o sea, vengo a ICA exclusivamente a ofrecer el producto con el que soñaba hacer desde niño, desde que era muy, muy niño, desde los diez años de edad, empezaba a dibujar mis primeros trazos. A los dieciocho años de edad, aproximadamente, decidí religiosamente que quería vivir del manga. Yo soy, yo pertenezco a la generación de artistas que, en su momento, quizás no tuvo ese apoyo hacia el artista clásico, ese pensamiento fue generacional. Ah, ya, ¿quieren vivir del arte? Ah, vas a ser un artista, te vas a morir de hambre, clásico. Entonces, yo pertenezco a esa generación que quizás no recibió ese apoyo tan de la mano, pero no me rendí. Para ser honesto, sí, pasaron muchos años en los que dejé de dibujar. Yo pensé que no lo iba a lograr, sin ser muy dramático al respecto, pero sí, pasaron muchos años, casi diez años fueron en los que dejé de dibujar consensualmente. Dibujaba en mis cuadernos, dibujaba en las paredes, dibujaba, pues, en hojas recicladas, pero nunca hubo un proyecto, o quizás estuvo mucho tiempo estancado el proyecto de hacer un cómic, de manera oficial. Ya a partir del año 2010, es en el que yo considero bien un punto de quiera en mi vida. Yo trabajaba, pues, haciendo otras labores, un rubro totalmente distinto que no era el artístico, y me di cuenta de que se estaban pasando el tiempo, se estaban pasando el tiempo. La vida es una, yo soy artista, he nacido artista, entonces tengo que hacer lo que me ha pasado. Para mi fortuna, en el año 2010, es cuando se empiezan a abrir talleres de manga, aquí, bueno, en Lima, en este caso. Y, afortunadamente, tenía el tiempo, tenía el dinero, empecé a entrar a talleres, empecé a entrar uno tras otro, aprendí técnicas muy importantes, muy, bueno, que me han alimentado, y en base a eso se empieza ya a crear el producto que tenemos aquí físicamente, que es Human Hero. Créanlo o no, la historia nació cuando yo tendría diez años, once años de edad, pero ya, formalmente, se empezó a realizar con bocetos y trazos a partir del año 2011-2012. Entonces, ha tomado bastante tiempo, ha tomado bastante tiempo, en lo que, pues, hubo un parón, por decirlo informalmente, pero, bueno, el hecho es que ya está aquí el producto, y no hay marcha atrás, así de sencillo, el producto ya está aquí físicamente, tiene frente a ustedes el tomo número uno y dos, y, bueno, van a salir ocho tomos más, y, bueno, ojalá que la vida me permita continuar con muchas más historias. Felicidades, Roberto. Unas palmas para él, por favor. Además, Roberto es también un guionista y el dibujante, ¿cierto? Es que no es poco, ¿no? Solamente ha concebido la historia y también la ha dibujado, y como nos ha contado ahora, es una cosa que soñó de niño, y cuando uno hace lo que sueña, es hermoso, ¿no? No es frecuente. Todos tenemos que hacer cosas que normalmente no queremos, porque tenemos que pagar todos los frijoles, ¿no? Bueno, acá serán los payares, pero algo hay que pagarse, y no todos pueden hacer lo que... Y en el caso de Roberto es particular, además que venga a presentarlo acá, y el que además desarrolle esto, y por la presentación y la bonita edición que tiene, aparte parece que tiene un hito prehispánico relacionado con Nazca. ¿Cuánto es ese tipo de interés en el hito de lo prehispánico? Sí, muchas gracias por la pregunta. La historia se trata acerca de Bóter, el personaje que viene en la portada. Él es un muchacho peruano de 20 años de edad. Él decide ser un artista, así como uno. Él quiere ser un artista, él quiere ser un dibujante, él quiere vivir del manga, justamente. Pero es un gran pero para él porque hereda poderes de los ojos andinos. Hay mitología andina dentro de la historia. Entonces, estos poderes que él hereda son, no una maldición, pero son un obstáculo. Son un obstáculo para cumplir su meta porque él, al heredar estos poderes, van a ser una responsabilidad impuesta. Entonces, justamente de lo que acabamos de hablar, a veces todos tenemos un sueño, una meta por cumplir, queremos estudiar cierta carrera, queremos viajar a cierto país, yo que sé, cada uno tiene una meta. Y suceden cosas, suceden cosas que nos obstaculizan en llegar a esa meta. Entonces, eso estoy reflejando en el manga. Estos poderes para Bóter son ese obstáculo que creo yo, por los que todos pasamos. Entonces, ahora, la meta principal del personaje es deshacerse de esos obstáculos. En este caso, representados por los poderes. Su meta es deshacerse de los poderes, él no quiere ser un superhéroe, ni, bueno, salvar al mundo. Él quiere tener una vida normal, así como la de cada uno de nosotros, los presentes. Entonces, eso es básicamente, ¿no? Y comentamos acerca de la mitología andina. La mitología andina, prehispánica, en esta historia no es decorativa. Están las líneas de Nazca, está la Chacana, están los tres semidioses de la mitología andina. Tanto Cóndor como Epuma y Amaru, la serpiente. Y estos elementos no están de manera decorativa. No los pongo, ay, sí, no, mira, estoy usando mitología andina para vender. No, son el núcleo de la historia. Lo que ustedes van a leer, o bueno, ya están leyendo dentro de la historia, es una línea temporal alterna a lo que está sucediendo ahorita en otros lugares de Perú, que no puedes apoyar. Pero sí, estos personajes mitológicos forman una parte importante del núcleo de la historia. No están ahí solo por decorar. Y una pregunta, Roberto. Cuando tú pensas en... Siempre me ha dado curiosidad esto, ¿no? Por supuesto que yo también escribo, entonces, pero yo no hago cómic ni manga, ¿no? Pero tiene interés creativo, digamos. Una de las cosas que a mí me ha pasado cuando he escrito algo es que siempre escribo una cosa y al final termino escribiendo otra, ¿no? O sea que no puedo establecer un plan inicial hacia el final. ¿Pasa así en el manga? ¿Eres capaz de, digamos, hacerte un plan de trabajo y mantenerte fiel y dibujar de acuerdo a ese plan? ¿O cómo es que va ese tema? Yo no calificaría la palabra como fiel, porque siempre ocurren modificaciones. Pero sí, el proceso que acabas de comentar es absolutamente normal. Vienen, uno está escribiendo unas líneas temporales en hoja reciclada, con el lápiz fluyendo, lluvia de ideas. Siempre recomiendo a los alumnos que tengo en los distintos talleres que voten las ideas. Uno de los peores consejos que uno podría dar es, reten las ideas y no las escribas. Así sea en la computadora, así sea en papel, vota, vota esas ideas que están en tu mente, descarta, descarta ideas, vota, vota, escribe, escribe, hoja tras hoja. Va a llegar el momento en que después de uno, de que uno escriba más de cinco hojas, uno dice, ¿sabe qué? No, no me convencí. Tú haces esas cinco hojas, ese tiempo invertido, a veces no lo tienes que votar, porque justamente de eso se trata la lluvia de ideas. Descartar ideas hasta llegar a un punto, vas a llegar a un punto de tanto escribir que ya todo empieza a encajar de a poquitos. Y el termómetro es uno mismo. Uno mismo siente como autor que, ah, sí, ya está quedando bien la historia, sí, siento que ya están los minutos encajando, las piezas encajando. Entonces, es importante votar ideas, no hay que tener miedo a escribir, hay que equivocarse. Hay uno de los grandes prejuicios hacia el arte, hacia los artistas, que inclusive uno mismo como persona se pone, es el miedo al equivocarse. Hay que equivocarse para aprender. Tenemos muchísimo miedo. Si, ah, si me equivoco, quiere decir de que no sirve, quiere decir de que soy malo. Eso es absolutamente erróneo. Hay que cambiar el chip, como decimos coloquialmente. Hay que equivocarse para aprender. Y una parte de esto es, pues, el proceso de lluvia de ideas. Hay que descartar. Hay que votar. Y es así de crudo. Uno puede escribir texto tras texto tras texto. Hojas y hojas en la computadora, no en Word. Y al final las descartas. Eso te lo puedo asegurar al 100%. Tengo cerros de papel. No me sirven. Así es, así es. ¿Y los dibujos también descartas? Sí, bastante. O sea, ¿te pasa lo mismo con el texto que con el dibujo? Bastante. O sea, yo entiendo que tú dibujas sobre ya una idea más o menos preestablecida. Pero luego cuando dibujas, ¿cambia el dibujo o cambia la historia? Sí, ambas. Es un proceso de evolución. Es un proceso de evolución. El proceso es sencillo, entre comillas, de describir. Pero aplicarlo sí es complicado. No es para todos. Y no lo digo con el sentido de desanimarte si es que tú quieres crear historias. Lo digo siempre en un sentido muy serio. Porque el hacer manga es un trabajo muy, muy serio. Estás poniendo toda tu creatividad y todo lo que tienes dentro de ti. Todo ese mensaje que te quieres dar hoy a conocer al público. Entonces, el proceso para realizar el manga es bastante sencillo de describir nuevamente. Lo voy a hacer ahorita. Pero la aplicación es donde viene el reto verdadero. Entonces, en cuanto a los pasos es muy sencillo. Todos tenemos una idea en mente. Ese día está rondando en nuestra cabeza. Hay que escribir. Ese es el paso uno. Primero viene la idea. Paso número dos. Hay que escribir. Que boten esas ideas en papel o en, bueno, una hoja de texto en la computadora, yo qué sé, en la tableta. Escriban. Es importante escribir. Luego de cuando recién estamos contentos con esa escritura, con esos párrafos, empezamos un proceso que se llama RAF. Que es literalmente bolitas y palitos. Absolutamente todos los presentes, todos nosotros podemos hacer ese proceso. De bolitas y palitos. Quiero que la escena se vea así. Aquí di un camión. Aquí creo que una explosión. Aquí creo que, no sé. Hay dos personajes hablando o mirándose de uno al otro. Pero sí, bolitas y palitos. Una vez que recién estamos contentos con ese RAF, ahora viene la parte donde habilita un montón de horas de trabajo. Que es el boceto. En inglés le conocen el sketch. El boceto ya es el trabajo propiamente, pues, terminado de, pulido. Y pulido del trabajo de RAF. Por ejemplo, aquí ven un sketch de la portada del tomo número dos. Entonces, para llegar a este resultado, se debió haber hecho el proceso que acabo de mencionar y este sketch. Este es el boceto. Una vez que ya estoy contento con el boceto, y digo, ya quedó. Absolutamente quedó, viene el empintado. Utilizo plumillas, estilógrafos, pinceles. Y lo hago tradicionalmente. Y el empintado vendría a ser este proceso de acá. Las líneas absolutamente limpiecitas, derechitas. Que creo yo ni siquiera es talento al momento de empintar. Se necesita práctica. Se necesita práctica. Otro de los prejuicios, haciendo un paréntesis, es el que el artista nace con el talento y lo hace rápido. Porque, ah, porque han nacido así. Y es facilísimo. Ah, ¿para qué es fácil? Porque no han nacido con eso. Aquí hay horas de trabajo. Me he tenido que equivocar un montón de veces para poder llegar al nivel de hacer un trazo seguro. Y prácticamente, a falta de modestia, no equivocar. Entonces, hay años de trabajo aquí. Y una vez de que se termina de hacer el empintado, bueno, ya se escanea el producto. Y, bueno, ya pasamos al área digital. Donde agregamos los efectos de líneas, textos, por ahí un poquito de negros. Se le conoce a beta como ese efecto. Y, bueno, ese básicamente es el proceso, ¿no? Suena fácil nuevamente. Es sencillo de describir, pero es... Pone a prueba tu temple como artista. Qué bueno. Dime, Roberto, ¿sabes lo que, bueno, si lo decimos así, el arte especial existe bastante de lo que es el cine, el cine también, el arte especial. O sea, ¿cuáles son tus referencias al momento de plantear una escena o plantear cinematográficamente una página, no? ¿Tú te guías en películas, en serie o en referencias? Sí, las referencias son importantes. Se llama referencia porque no tiene que ser idéntico. Si es idéntico va a ser un flagio, ¿no? Eso es lo que siempre se aconseja a los alumnos en los talleres de dibujo que he dicto, ¿no? Siempre utilicen referencias. Otro, creo que ya voy tres. Con este va a ser el tercer prejuicio que tenemos que romper al momento de crear historias y prejuicios contra el artista y uno mismo. Preficio número tres. Se cree que el artista sabe dibujar todo. Se cree que el artista tiene una mente de un dios que, ah, dibujame un paisaje de la sierra. Oh, lo dibujo rapidito. Dibújame un, no sé, un patrullero en la carretera. Ah, ya, lo dibujo. Eso no es así. Así no funciona. Los dibujantes profesionales, irónicamente, requerimos y hasta dependemos de más referencias fotográficas. Es importante tener una base de datos de referencias. Ah, ya, en este capítulo hay una pelea en una playa. Busca en internet referencias de playas, referencias de poses de combate, referencias de poses de manos. No tienes internet. Tómate fotos con tu cámara del selfie, pon la mano en cierta posición y empieza a dibujarla. Puede sonar un poquito decepcionante porque, nuevamente, no, está ese prejuicio. Ay, dibujante lo puede dibujar, lo sabe hacer todo. Mentira. Eso es una mentira y hay que aprender a descartarlo. Y, lógicamente, mientras más nos profesionalizamos, más dependemos de las referencias fotográficas porque queremos que es un producto que se vea, pero sí. Roberto, yo siento que el que desarrolla el artes especiales o todo, y como marca, en cierta manera es como un director de sí, y también desarrolla un estilo. Y no solamente en dibujo, no solamente en dibujo, sino también en la narrativa, en cómo escoge la secuencia de las muñeces. Dime, ¿cuál tienes alguna referencia que no sea, o sea, en salera, cómica, manga, ya en el sentido de películas, o sea, de lo que son series, películas, directores de cine que te inspiran? Yo creo que las preferencias serían más llevadas a los más cargas, que no tanto de cine, no tanto de series. En ese sentido, lo respondería con cuatro pilares. Para mí, los cuatro pilares que me han nutrido al momento de generar las gráficas son cuatro autores japoneses, que son Akira Toriyama, conocidas, son Dragon Ball, Masami Kumaga, Sensei Yam, conocidísimo Hideaki Anno Evangelion, que cuando vi esa serie, pues, me cambió totalmente la vida, radicalmente me cambió la vida de Evangelion. Era absolutamente distinto verlo en el 95. Y uno marcadísimo también, Luron Nikenchi, que aquí en Latinoamérica le pusieron Samurai X. Esos son los cuatro referentes. De directoras de cine, de series, no tengo muchos para hacer un stock, pero si hablamos de mangakas, en este caso japoneses, ellos cuatro. Claro, también hay una tradición del anime, pero no es cierto, y eso es bastante. Creo que también inspira bastante. Sí, por supuesto, creo que sí, creo que sí. Una de las preguntas que siempre me hacen las personas que llevan el manga es, ¿cuándo sale el anime? Y yo, no sé, no está planeado, no está presupuestado, no están mis planes que sea animado, porque yo estoy concentrándome en la historia. Afortunadamente, en esta etapa de mi vida, sí me puedo donar el lujo, porque, no porque ya me, como decimos coloquialmente, no porque ya me toque, sino porque he sacrificado un montón para poder llegar a este nivel en que le dedico de seis a siete horas diarias dibujando. Diez años atrás dibujaba una hora diaria. ¿Por qué? Porque justamente tenía que irme al trabajo, tenía que, tenía otros deberes, tenía dos trabajos al día y le dedicaba el dibujo a una hora diaria, pero nunca dejaba de dibujar. Esto porque era en el 2011, 2010-2011. Porque comenté anteriormente, dejé como casi diez años de dibujar. Yo, sinceramente, pensé que no lo iba a lograr. Qué bueno, porque a muy pocas personas le dedicamos tiempo a lo que nos gusta, ¿no? Si no, más bien le hacemos cosas que tenemos que hacer por vivir la vida. Sí. Pero que tú seas joven y que le dediques esto horas de horas de tu vida a poder producir algo que nos has venido a presentar acá, pues, nos llena de cariño con este papá. Bueno, obviamente, sobre todo, es una hora importante. Es una hora importante porque, este, se está desarrollando bastante incentivo, y, este, se necesita mucho, porque hay una paraticada, pues, que te existe, que te pide. Es cierto. Se te pide una cantidad. Sí, exacto. Ahí tiene que estar bastante consciente de la calidad. Y, para animar a quienes están presentes, sí. Y tienen la esperanza de algún día publicar y hacer manga, sí se puede. Ya no es necesario, no sé, ya nada, como que falta de, falta de, a, modestia. Pero ya se puede publicar en Perú. Ya no es un sueño ir a tocar puertas en Japón a publicar. O sea, sí se puede ahora, aquí en Perú. Diez años atrás, veinte años atrás, era impensable. Era impensable publicar. En especial con una editorial formal, como es Steve Wow Media Works. Esta es la editorial con la que trabajo. Una editorial 100% peruana, de dueños peruanos. Y, pues, afortunadamente tuve la, la suerte de hacerlos. Les gustó el, el proyecto. Y, ya, empezamos. Empezamos efectivamente. Y el producto que ven aquí, ni siquiera hablando de todo el mundo, por ejemplo, es muy distinto a lo que yo tenía en casa. Yo ya lo había terminado hace como tres años atrás. Cuando la editorial no vio, lo tuvo que corregir. Y yo me puse peros. O sea, este producto es muy distinto a lo que yo tenía originalmente. Porque el trabajo de la editorial es pulir el trabajo de sus autores. Claro. Entonces, muy editor. Exacto, exacto, tal cual. Y yo no en ningún momento, pues, me puse reasco. Porque siempre se trata de mejorar. Es dejar los egos de lado y escuchar correcciones de gente que conoce más que uno. Y aplicarlas. Porque de eso se trata. Hay que crecer. Conozco muchos en los talleres que dicto. Tanto en Lima, ¿no? Como vía internet o, precisamente, pues, siempre les comento eso. Chicos, hay que dejar los egos de lado. Hay que presentar los proyectos a lectores. Hay que saber escucharlos. Y hay que tomar los consejos de manera muy constructiva. Si yo voy a estar con mis egos de, ah, no, yo soy el artista, a mí no me vas a venir a corregir. O mi producto es así, yo lo quiero tal cual, no vas a crecer. Así de sencillo. Esos son egocentrismos que no te van a hacer crecer como profesional. Hay que estar bajo la lupa de un editor y vas a crecer. Así de sencillo. El crecimiento es orgánico. Así que, bueno, no dejes de buscar el libro. Me parece que tiene un stand escribado acá. Sí, el stand escribado, la editorial está aquí. Anarito. Así que, si me gusta. Si me pueden darle una mirada al libro, vale la pena. Te recomiendo, Roberto, que, además, busques a los chicos, los otakus, para que te vincules con ellos. Incluso podrías dar talleres en Ica. Y hay bastante interés, bastante interés en este tema. Entonces, nada, pues, muchas gracias por venir acá y hasta pronto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a los residentes y, nuevamente, un gusto estar aquí en Ica. Primera ocasión en Ica. Créanme, créanme. Y de hecho, que sí, bastante presentera la visita para nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias para Roberto Zamudio. Tenemos un presente divertido. Ah, gracias. Y lo vamos a entregar a nuestro polo significativo de la feria. Gracias por tu visita y compartir tu experiencia maravillosa. De poder graficar todas estas experiencias. Un fuerte aplauso para Roberto Zamudio. Gracias a todos nosotros acompañados. De Juan de Castilla y un buen día. Gracias. De Rafael. Ahí está, Rafael. Es un gran artista Ica. Muy bien. Y nosotros... Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.